¿Hallarás un modo de arreglarlo, Yan? Es muy tarde para eso. Yo quiero cazar. Cazar a los que se creen dueños. Los que hacen el mal, pero lo llaman progreso. Ayúdame. Le dije que lo haría. La magia antigua tal vez había desaparecido. Pero podía hacer magia nueva con sus máquinas. Una magia que usaríamos en su contra. Estoy lista. Ya. No, no, no. Voy a la casería, ya. Voy a la casería, ya. Voy a la casería, ya. Voy a la casería, ya.